Hola Teodoro, muy buenos días a ti y al auditorio, es un placer compartir con ustedes de nuevo. ¿Ustedes habían escuchado sobre el Día Mundial sin Ropa Interior Femenina? Ropa interior, prendas íntimas, lencería, bragas, tangas, bombachas, panties, calzones, chones, existen un montón de nombres distintos para referirnos a la misma prenda. Desde 2012, el día 22 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial sin Ropa Interior Femenina o No Panty Day. Y bueno, ¿por qué existe ese día? Se trata de una campaña que incita a la desobediencia femenina e invita a liberarse de los códigos y convencionalismos sociales. Basándose en el No Pants Day, que comenzó a celebrarse el primer viernes de mayo desde 1997 en Texas, donde todos los hombres no usan pantalones y solo utilizan calzones. Este día está enfocado a la ropa interior femenina y comenzó en redes sociales, adquirido notoriedad y aceptación con el paso de los años alrededor del mundo. La idea es celebrar de manera atrevida y desenfrenada un día sin ropa interior, dejando las costumbres y pudores de lado. La elección de la fecha tiene que ver con el solsticio de verano y los días más cálidos en el hemisferio norte, de manera que se puedan dar más cómoda y fresca. Existen distintos estudios con diferentes resultados sobre los pros y los contras del uso de ropa interior, ya que dependiendo del tipo de ropa que se utilice, la higiene y las actividades de cada persona, los beneficios o riesgos cambian. Aquí les menciono algunos beneficios. Puede disminuir el riesgo de infecciones al evitar la humedad y mejorar la ventilación. Por lo tanto, también disminuye en ciertos olores dependiendo del material de ropa interior que se utilice. Disminuye la posibilidad de ciertos hongos o bacterias. Reduce y evita dolores al mejorar el flujo sanguíneo, ya que hay quienes utilizan ropa interior que es demasiado ajustada. Comodidad y libertad, ya que se evitará que la ropa interior se marque. Evita la migración de bacterias que puede suceder con el uso de tangas. También disminuye irritaciones. Aumenta la confianza al sentirse más atractivas y sexys. También podemos utilizarlo como juegos sexuales en individual, en pareja o con quien quieras, al saber que no traes ropa interior. Ahora hablemos sobre las desventajas, riesgos o inconvenientes. Puede resultar incómodo. Tus genitales pueden quedar expuestos. Podrá ser necesario lavar la ropa más seguido, ya que existe la posibilidad de mayores manchas con los flujos, sangre o cualquier otro fluido corporal. Puede haber menor higiene cuando hay menstruación, ya que puede ser foco de algunas infecciones u hongos. También puede haber rosaduras e irritaciones por la ropa que se utilice, sobre todo cuando hablamos de jeans. Puede haber accidentes con los cipres de los pantalones. Y también puede aumentar la existencia de ciertos olores. Existen especialistas que recomiendan de vez en cuando no utilizar ropa interior al momento de dormir. Lo mejor es que antes de tomar una decisión consultes a tu médico, ya que si tienes dudas siempre es importante hablar de tu caso particular con un especialista. No utilizar ropa interior puede ser confortable e higiénico o antihigiénico según sea el caso, pero la elección siempre es tuya. Recordemos que la sexualidad es para disfrutarse, dentro del marco de la ley, sin poner en riesgo la vida de los participantes y con el consentimiento de todos los involucrados. ¿Y tú, vas a atreverte a festejar este día tan peculiar del No Panty Day? Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.